¿Qué tal chataqueros? Estamos con un producto más importante del catálogo LG, que es el LG Watch Urban, el nuevo reloj con esfera redonda y que además incorpora un nuevo diseño y otra característica que puede ser importante de cara al futuro, que es la conectividad Wi-Fi. El diseño de este reloj es fundamentalmente distinto al anterior, que tenía una orientación más deportiva, en este caso contamos con esa caja de acero, que lo hace mucho más elegante y además en LG han reducido dimensiones ligeramente, el reloj es un poquito más pequeño, se nota más voluminoso, menos grosor también y eso hace que en muñeca sea más como llevar y también lo acerca más a ese público femenino para el que los relojes normalmente hasta ahora habían sido quizá demasiado grandes y desde luego LG en ese aspecto ha dado un paso adelante y ha creado un dispositivo más manejable, más cómodo para muñecas más pequeñas. Bueno, como veis el LG Watch Urban incluye esa caja de acero, el manejo del dispositivo es exactamente igual, está basado también en Android Wear y como en ese caso tenemos distintas esferas para configurar el dispositivo a nuestro antojo y luego tenemos siempre el acceso al OK Google y a las opciones del teléfono, al menú de configuración, a contar los pasos, a mostrar informes, a las notificaciones desde luego y lo que se nota sobre todo es ese diseño más estilizado, más dirigido a la gente que no quiere un diseño tan deportivo y que permite que desde luego el aspecto sea muy similar a un reloj convencional pero con esa capacidad y esa potencia que da una plataforma de relojes inteligentes que es Android Wear. La correa de cuero también parece más sólida, más elegante, también era de cuero en el anterior modelo, pero en este esa correa gana un poquito más en vistosidad, es menos pesado, menos grueso y menos voluminoso en general. En la parte inferior encontramos esa base de carga a la que conectamos para poder cargar el dispositivo que comparte especificaciones con el modelo anterior, misma pantalla de 320 x 320 píxeles pero hay una diferencia importante que es la conectividad Wi-Fi. De momento Android Wear no se sabe hacia dónde va a aprovechar esa conectividad Wi-Fi pero lo que sí que va a poder hacer es, por ejemplo, a la hora de transferir música a la memoria interna del teléfono de los 4 GB que tenemos de capacidad, va a permitir que esa transferencia de datos sea más rápida que la transferencia por Bluetooth. También la sincronización de todo tipo de datos, de nuestros pasos, de la información que queremos subir a la nube, toda esa transferencia de datos va a ser más rápida. La caja de acero tiene un pequeño problema y es que la huella se nota, queda impregnada pero como en cualquier caja de este tipo, pues es un tema que no es demasiado importante y que realmente si tenemos cuidado no lo vamos a notar demasiado. Por lo demás, el diseño en esa caja es muy estilizado, muy sencillo pero aporta ese grado de elegancia, ese plus que quizá buscaba muchos usuarios que no querían un diseño tan deportivo como el del Watch R que habíamos visto ya en Shattaca. Bueno, aquí tenemos los dos modelos en paralelo. Como veis, aunque no se nota mucho, el Urban es ligeramente más reducido en dimensiones y en grosor que el modelo anterior, que con esa carcasa más deportiva pues es interesante para muchos usuarios pero que de nuevo con la nueva carcasa y la nueva pulsera que también es intercambiable pues gana en ese apartado del diseño y de la elegancia y también es interesante la conectividad Wi-Fi a la que nos habíamos referido hace poco. Bueno, pues el eje lo cubre todo ahora mismo, tenemos relojes cuadrados pero ahora tenemos relojes redondos, tanto deportivos como más elegantes. A mí me ha gustado especialmente el acabado del diseño del reloj del Urban y me parece que con esta solución, a falta de lo que Android Web proponga en el futuro para aprovechar esa conectividad Wi-Fi y otras opciones que surjan desde luego LG tiene soluciones para unos y para otros.